¡No se arrojen! ¡No tienen partida industrial! ¡Mirá que le lleve! ¡Que viva la lucha! Solo los que lleven pancarta y los mirás... ¿Cuánto más? ¿Cuánto, Rafa? Esta mayor... ¡Lucha! ¡La crisis en esta es lucha! ¡Barcelona! ¡Mirá que le lleven pancarta y los mirás... ¡Luchas en estas luchas! ¡Luchas en estas luchas! ¡Luchas en estas luchas! ¡Luchas en estas luchas! ¡Los cobernos al poder! ¡Ya lo ha hecho, chaval! ¡Lo está haciendo el carrito! ¡Maricón! ¡Patrón, con los! ¡Luchas en las clas y obreras! ¡Luchas en estas luchas! ¡Sanche, escucha! ¡Luchas en estas luchas! ¡Luchas en estas luchas! ¡Vamos! ¡Ya han pasado por lo tanto! ¡Vale, ya lo quedan por lo tanto! Solo hay un micro abierto, que están todos, ¿eh? Mira, el problema de Nissan es que Nissan ha hecho todo el dinero que ha querido, se ha llevado todas las ayudas de gobiernos, tanto estatales como autonómicos, y teniendo ganancias, coge y se larga. Y lo que venimos a hacer aquí es visibilizar de nuevo este conflicto, exigir a las administraciones, tanto al gobierno de la Generalitat como al gobierno estatal, a que muevan fichas, que dejen de mirar hacia otro lado, porque no se puede permitir que se destruya tantísimo empleo como estamos hablando. Se trata de 25.000 familias que están en juego y esto no se puede permitir. Salvar. Por ejemplo, en mi caso llevo siete años de eventual. Ahora que a lo mejor hubiese llegado mi momento de poderme quedar fija en plantilla, llega este cierre y después de siete años me encuentro que ni voy a tener indemnización, ni en mi caso no tengo asegurado nada. Y mis compañeros que llevan 30 años en la empresa, menos aún. Gracias.